bienvenido una vez más al canal de carlos guzmán blog guía completa de cómo se amazon flex así que lo primero que uno tiene que hacer antes de uno comenzar a amazon es entrar a amazon yo le voy a dar aquí a grabar pantalla y después que esté grabando pantalla pues vamos a tenerlo aquí entonces vamos a entrar a amazon la aplicación de amazon entramos la aplicación de amazon y vamos a buscar un viaje mucho dice nada que tú tienes robó no que tú tienes esto que tú que tú que tú lo que es un hackeo que diario su hermano mire mi hermano mire es un viaje que tengo para mañana ese otro que tengo para el domingo y otro por domingo tengo por domingo pero yo quiero uno para hoy miren cuatro horas 92 dólares 4 horas 88 dólares 3 horas 70 permiso vamos aquí a miren 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 en cuántos viajes están saliendo para amazon fresh miren miren pero dead miren está cambiando ver con los ee robo métrico pro Breakfast has es también Oh reten voulez que miren el robo ahí miren que miren el robo miren aquí y el robo eso es un viaje tan bueno yo no quiero hacer ese de 70 yo hice uno de 70 ya pero quiero agarrar otro ese 92 está súper también pero no llego porque no tengo tiempo para llegar a las 5 45 yo creo uno de 6 15 por ahí a ese sí me va a convenir a las 6 15 el robot me ha venido el robot el robot me da risa lo que la gente me pregunta de que no que tú se robó hubo una que me mandó un corre un correo un mensaje pues 75 vamos a leer tv no me lo dijeron muy lento y 75 por tres horas o tres horas y media de tres horas que decía y esa hora también tengo más de una hora para poder llegar y yo estoy cerca lo único que no salgo ahora porque tengo el niño y la mamá viene por ahí a 536 bueno yo voy a coger ese yo no sé cogí ese para las 6 en punto 6 en punto ustedes vieron colocó 6 en punto 4 horas 94 dólares en otras en otras ciudades bueno en charla donde yo vivía eran 5 horas por 90 así que vamos vamos a meter mano verlo ahí se lo anotó el muchacho míralo ahí se anotó la naranja y muchachos y así llegó tu mamá vamos paletación mi gente paletación estamos aquí en amazon viene fue volando fue prácticamente aunque lo primero que tienen que tener a mano y te pide verificación de tu licencia saca tu licencia vaya vamos vamos a pegar para mí a veces no me gusta grabar donde mucha gente sí pero no importa ok no viene por aquí y entramos miremos toda la gente ahí nos vamos a encanear la licencia aquí de un pronto y en la casa se me cae la cámara prácticamente aquí nunca hay fila pero hay fila vamos a tener una licencia aquí ahí y ahí te va a salir verde o no ahí te va a salir tú estás ready cuando te sale eso entonces tú agarras tu teléfono como vamos a ponernos por aquí ok vamos vamos a buscar el paquete déjame guardar la licencia como como medio volado yo ando como medio rapidongo miren todo lo paquete que hay aquí vamos para allá atrás para explicarle algo ahora ok cuando te vayan a buscar su número en el piso aquí te dice qué número está y pues ustedes buscan arriba también te dicen los números la localización este es el carrito de nosotros y vamos a ponerlo manda le damos a escanear cuando no te sale con paquete por tu web y escanea y ahí te sale me mandaron uuuh esta zona me gusta verado ya la botan todo lejos mierda bueno vamos a ver a suelto finish y ya ahí está el cajero ahí ya está tu paquete agregado ahí son 39 paradas y 43 paquetes pero aquí dice 45 problemas no entiendo mueve son dos problemas nada más ok agarramos nos fuimos verdad que pasa que aquí en arizona solamente yo he visto eso en carolina de norte yo nunca lo había visto hay una persona escaneando un paquete para ver de quién es la ruta y aparte de eso te pregunta tu nombre fulano tú dices sí o no no sí y ya entonces este caneando aquí él dice fulano de tal hey hey everybody first name carlos thank you thank you les pregunte el nombre después usted sale por aquí mero casi todas la estación son iguales casi usted sale por aquí y después que usted sale usted va a su lugar de carrito a donde usted se parqueó yo me parqueé lejos por la razón de que estoy hablando en la cámara y todo eso por eso me parqueé lejos para allá ok, mucha gente tiene un diferente método de como hacer poner su paquete en orden el método que yo uso yo lo pongo por la letra de abecedario Amazon tiene A, B, C y D esas cuatro letras del abecedario tiene Amazon ok, mucha gente tiene un lapicero, un marcador y lo que hacen es lo siguiente yo le voy a poner vamos a grabar pantalla entonces lo que hacen es esto le dan aquí y como están grabando miren aquí estamos grabando pantalla ellos hacen esto lo siguiente a veces sale a veces no sale es complicado y este es el paquete número 29 este dice que esta es la parada número 29 muchos lo hacen así paquete por paquete cada número que salga pues yo lo voy a marcando lo voy a marcando yo no este es el grupo A lo A yo lo pongo siempre atrás del pasajero del que se sienta adelante ahora mismo lo voy a enseñar ok entonces todo lo del grupo A allá tengo un grupo A todo lo del grupo A grupo A yo lo busco grupo A lo busco así como lo estoy buscando voy a buscar otro más del grupo A del grupo A otro veanlo ahí entonces yo lo pongo atrás del pasajero del conductor de Alan del pasajero de Alan esa es mi técnica la mitad del carro para acá del grupo A la mitad del carro para allá del grupo B yo pongo el grupo B atrás de mí entonces aquí no tengo mucho espacio porque tuve que coger el carro de mi novia de Andreina rápido entonces de este lado yo pongo el grupo C y de este lado pongo el grupo D eso es cada vez que yo vengo a hacer un bloque hago lo mismo de grupo A este de grupo A como es más largo pues lo pongo ahí así son todos los stickers del grupo A B o C son de todo el mismo color amarillo grupo B y lo ponemos y lo ponemos de este lado del carro siempre al trato de ponerlo que la letra quede mirando hacia arriba porque así y a un solo sentido toda la letra que yo vea queden hacia arriba y a un solo sentido porque si lo tiro pues voy a estar medio loco aunque yo sepa para que este está ahí pero yo lo pongo en orden como si fuera en folder alineado se me hace más fácil si quieren más información de cómo se agrupan más las paradas con más detalles más detallados pues por aquí les voy a dejar un link directo al video que yo hice ya he hecho como dos videos sobre eso de cómo agrupar tu parada de diferentes formas en este canal uso el número de videos de Amazon cómo trabajar en Amazon Flet y cómo trabajar en Amazon DSP con la van y también hago muchos video blog no solamente videos de Amazon ni nada de eso solamente también hago muchos video blog así que darte una vuelta por ahí y disfruta del contenido de calidad que podemos traerte así que nada ya cargamos el carro ya metimos mano con eso ahora vamos a entregar los paquetes vamos a entregar los paquetes y ahí yo le expliqué cómo yo organizo el carro por orden por sello son todos los sellos A, B, C y D son todos del mismo color son amarillos luego que cambia son las letras obviamente nada puse lo C aquí lo A ya lo B aquí y lo de adelante que nada me dieron 5 esta mañana también nada me dieron 5 ya llegamos a la primera parada pero antes de todo déjeme enseñarle siempre la primera parada en la aplicación de Amazon es la estación aquí estoy grabando pantalla para que vean de nuevo la segunda parada viene siendo como si fuera la primera entonces siempre comienza con la parada número 2 porque la primera parada es la estación donde tú fuiste a recoger entonces aquí el punto verde indica el lugar donde tú vas a entregar el azul como ustedes ven aquí es el siguiente mucha gente se confunde para que no le pase eso ya ustedes saben el verde es al punto donde ustedes van y el azul es el 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 próximo para que no se confundan con eso así que ya ustedes saben con ese datito dándole un otro truquito de vez en cuando otra cosa ustedes van ahí a lugares así que no hay nada no hay nadie no hay ni una luz consíganse una luz como esta miren esto ya lo comprendemos miren como la usa ahí miren miren como la usa todo eso ya lo comprendemos también para buscar los paquetes aquí se me hace súper fácil rápido y sencillo ok este es un grupo C 2512 lo buscamos aquí bien fácil ya yo vi en el grupo C y yo sé que aquí tiene que estar el paquete que yo ando buscando aquí un 2512 1212 2512 es esta caja pesadita que vimos ahorita le da que llegaste le da que tú estás aquí y le da a continuar ahí te va a pedir escanear este sello aquí el QR le das y ahí te va a salir continúa y siempre mayormente los clientes ponen que se lo dejen en la puerta atrás donde sea tú le das aquí en este caso lo vamos a dejar en la puerta de frente y solamente tenemos que ir a tomar la foto está pesadita la caja ni sé que se va no me jodas una caja de coca cola la gente viene la gente en vez de un gas station o agua una vaina de coca cola mira ay dios mío vamos a entregarle esta mierda dios mío con razón se me hacía tan difícil tan raro entonces después tomamos la foto y le damos a su auto finish que entregamos el paquete entonces ustedes ven que el punto verde ahora el punto verde es el 3 y el 4 es el siguiente eso es así para que no se confundan porque va a beberse que un ejemplo el 3 y el 4 van a estar juntos así entonces para que todo te confunda ya tú sabes seguimos vamos para la próxima parada ok me enganché la cámara en la cara si ustedes lo ven ahí en la lado vamos veis no sé cómo se está viendo nada así que no me juzguen no me juzguen no me juzguen que no sé cómo se ve nada ok ok otro velo vamos a buscar aquí mismo de una vez para cuando lleguemos allá vamos a tener que entregarlo este mismo otra cosa déjenme saber que ustedes piensan de mi nueva mochila mira aquí puedo poner mi dron el control cámara micrófonos y todo eso así ya yo tengo todo en orden y sé cómo poner todo tengo aquí para poner mi trípode tengo otro trípode y tengo esto que está en la cabeza seguimos mi gente seguimos bien raro bien 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 raro a esta hora los negocios están cerrados y ellos mandan a uno a entregar paquetes a esta hora mira aquí no me da la opción nada más me da la opción de entregárselo al dueño en la mano dejárselo a la recesionista o dejarlo en el email entonces como amazon viven chistoso y nosotros no vamos para la estación después de aquí nosotros vamos para la casa pues aquí mira aquí han dejado más paquetes más gente de la misma estación han dejado más paquetes otra cosa ustedes quieren saber en qué estación ustedes vienen ustedes ven en esto negro aquí con blanco esa es la estación lo vamos a poner que lo dejamos vamos a poner que se lo dejamos ahí de la puerta y lo vamos a poner front door y un garabato ahí y entregado y ya la vaina te entrega en caso de tengo pruebas de que entregué ese paquete con este video seguimos y nada mi gente ya terminamos nuestro viaje ya terminamos terminamos justamente miren el viaje aquí yo hice 2 este fue en la mañana de 3 horas y media por 70 y este fue que hicimos 4 horas por 94 ustedes lo vieron que lo cogimos verdad era de 6 yo llegué a las 6 en punto a la estación hasta las 10 ¿qué hora es? son las 4 dije las 4 las 9 y 14 ok son las 9 y 14 y ya terminamos ya matamos esa ruta ya lo que no me sale más nada lo que me sale es el viaje de mañana que tengo a las 4 y 45 ese es de 5 horas por 100 dólares y ya no me sale más nada aquí le estamos dando ¿qué ustedes creen? de esa guía de cómo es hacer Amazon Fled déjame saber en los comentarios qué te pareció dale like suscríbete apoye el contenido y si tú piensas que faltaron alguna cosa pues tú me lo escribe porque no todo me lo sé obviamente no todo me lo sé y a ver si está bien esta mañana cuando comenzamos la ruta había mucho viento y no sé si el audio en edición ahí yo chequeo pero nada mi gente dale like suscríbete apoye el contenido nos vemos en la próxima viene mucho más video viene mucho más contenido así que nos vemos guía completa de cómo es hacer Amazon Fled algo suave es un viaje de 4 horas de 94 dólares terminamos en 3 horas justamente 3 horas y 10 minutos por ahí nada nos vemos